A 56 años de bombardeo a Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955, funcionarios y familiares de las víctimas conmemoraron ese día y descubrieron el monumento El Cielo Los Vio Llegar en la Plaza Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Durante años, los familiares de las víctimas tuvimos que abordar nuestro dolor en el más profundo de los silencios, porque como todos saben, los responsables de este hecho, fueron quienes luego ocuparon los cargos jerárquicos más importantes en las instituciones de nuestro país. Hoy queremos conmemorar este hecho que fue el hecho que sembró el terror y que abrió las puertas de lo que más tarde dio lugar a la dictadura, a los desaparecidos, los torturados, los presos políticos, todos hechos aberrantes. Siempre hablamos de los militares que bombardearon la Plaza de Mayo, pero no hablamos de los coautores civiles. Ese día se trató de imponer una junta cívico-militar, de acuerdo a la proclama del golpe, integrada por un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas y por tres civiles que representaban el mismo arco de la oposición que había constituido la Unión Democrática. Hoy, como Ministro de Defensa, puedo asegurar que ningún hombre de armas bajo el comando de la Presidenta y de este Ministerio va a cometer ninguna de las acciones que hoy reprochamos. Estoy convencido del camino de la democracia, del respeto a las instituciones que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Por primera vez pudimos realizar un acto todos juntos, no solamente los familiares de las víctimas, sino también los granaderos y los familiares de los granaderos caídos. Creo que es un hecho para conmemorar, sumamente importante para todos como Nación, para nuestra memoria, para la verdad y para la justicia que tanto estamos defendiendo hace tanto tiempo. Yo tenía siete años, estaba en primero superior, ya quedó superado ese tipo de grados, ¿no? Y me fue a buscar una vecina de al lado de casa, tal cual dijo el Ministro. El día era como este, un poco más cerrado quizás. Obviamente uno con siete años lo toma una angustia que no sabe de dónde viene, porque nadie le avisa nada, nadie le comenta nada, sencillamente lo sacan de la escuela. Bueno, esperamos toda la noche a mi padre. Fue realmente una cosa tremenda. Un tío mío vino a reconocer el cadáver acá al hospital que está ahí frente al servicio meteorológico. Lo reconoció obviamente y, bueno, desde ahí vinieron todos. Para mí fue terrible para la necesidad de un padre para tener la aprobación, para hacer con un carácter firme, estar con un carácter firme. Pasé muchísimas cosas gracias a estos bichos rarísimos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.